Hola, soy Miriam Bernabéu y bueno, esta es una invitación directamente a que todo el mundo, sobre todo la gente de Sugarview, venga a participar en una exposición que voy a realizar en el centro de octubre, el día 15 de octubre, a partir de las 7 y media de la tarde. Es un proyecto que llevo realizando desde 2005, donde consta de diferentes series fotográficas, se titula La genealogía de la conciencia y de alguna manera lo que hago es documentar diferentes asociaciones de nuestra comunidad que tienen una reivindicación concreta y que llevan trabajando desde hace muchos años. Este proyecto, donde lógicamente se incluirán las imágenes que vamos a realizar hoy en la subteantella de la plataforma Sugarview de la asociación, también incluirá otras asociaciones como Salven el Camañal, Salven el Botani, Perlorta, Abusos Urbanísticos No, Las Mujeres de Negro, Las Asociaciones de Víctimas del Metro, la asociación de la subestación de Patrais, etc. Con lo cual os invito a todos a que vengáis a ver esta exposición de fotografía documental y artística que se celebra en el centro de octubre, el 15 de octubre, a partir de las 7 y media. Os espero hoy a todos. Os espero hoy a todos. Os espero hoy a todos. Os espero hoy a todos.